Bueno, venga, vamos a seguir. Creo que está todo correcto, ¿no? Venga. Bueno, no sé. Bueno, sí. Es que me da la sensación de que el volumen está un poco alto, pero... No sé. A ver, vamos a seguir las huellas del perrete. Bueno, perrete. Lo vete. ¿Me jode ahí abajo? ¿Esto? ¿Por qué... ¿Quién está aquí viendo las cosas que nos han visto aquí? No hay manera rápida de acceder ahí, ¿no? Tengo que ir a pata hasta... A ver si puedo. Porque me tocan mucho las pelotas, que me ha parecido un cofre. De golpe. Y no... Vale, no. Desde aquí no puedo ya. Hijos de puta. Tendré que ir más adelante. Nada, oye. ¡Qué rabia! Es que ha parecido... Ha parecido de la nada ese... Ese cofre ahí... Abajo. Pero bueno. ¡Mmm! Tacita de té. Una tetaza. ¡Mmm! Chisha! ¡Kuchiyo! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ah! Vale, aquí, en este cofrecito. ¡Chisa! ¡Chisa! Un taladro. Un hala taladro. Knocker. Ingeniero de excavación. ¡Oshio Kiyos! ¡Apastar! ¡Hasta de puta! Un tirnanoj. ¡Valentía! ¡Oshio Kiyos! ¡Vamos, Ache-chan! ¡Vamos, Ache-chan! ¡Vamos, Ache-chan! ¡Vamos, Ache-chan! Ah, para estar todos, venga. Ay, voy a ponerme bien en la silla, que soy un poquito ahí como puesto en el bordecico. Como si tuviera que esquivar la tarta. Vaya absurdez, si todo el mundo sabe que yo me sentaría en el suelo. No, no, no. Mira una frutita por ahí se ve Joder Con el pollete Ok Junta ¡Suscríbete! Tuscríbete Él llóg Él llorará Él llorará Él 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una palanca... ¡Hostia! ¿En serio? ¿Aquí? ¡Bueno! Caminito para... Para volver al... A la zona esta... A ver... Aunque sea dar vueltas... ¡Venga! ¡Súbete! ¡Venga! 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 Por cuatro bolitas No Pero vamos Que vaya pérdida de tiempo Venir hasta aquí de nuevo Para eso, ¿sabes? Venga A correr De verdad, sopota madre Lo paso de vosotros, que os den Venga Coño, no 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 ¿Qué pasa? ¿Quince minutos? Sí, no he hecho nada. Qué bien. Vale. Ya estoy llegando a donde estaba, ¿verdad? Aquí estaba el Tirna Noh. Por donde he ido aquí... ¿Qué tal? No, 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 no. Hace las huellitas del perro. Lobo. Lo que sea. Paso, ya me he prendado el foco. Besaos. Venga. 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 Ah... Vale, si Jeje Vaya Hijoputa I I I I I I I I I ¡Suscríbete! Ahí hay cosas Bien Ah, no Ahí, ahora sí Mejor que el otro Que era muy jodido A lo mejor se podía, pero... Mejor asegurar Esto es un cofrecito Enterrado Ahí está A ver, hay que ir por ahí Vamos a ver... Esto supongo que solo me lleva al principio, ¿no? Ah, no Ahí arriba, ¿verdad? Donde... Donde esa bruja Rescata Bueno, rescatar Liberar su alma, porque ya está muerta También te digo Si está muerta No sé yo que le compensa más Si quedarse ahí atrapada O que su alma viaje al infierno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro Siendo bruja Realmente ser... Ser bruja es una putada O sea, tú párate a pensar Tienes... O que mantenerte viva ¿Para siempre? O... Morir e ir al infierno Sinceramente... No... Lo veo yo... Está cerca Eh... Bueno... Se han quedado ¿Succoo? ¡Eso es muy fuerte! ¡Suscríbete al tonelador! Es enza demonial, si no estoy usando las pociones todas tuyas ¿Así me volveré más fuerte? ¡Uf, qué peste! Vale, regresaré al refugio para probar, ¡gracias! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Vamos! ¿Y esto? ¿Han pasado? ¿Solo había uno? Mejor Vale ¿Qué se ve? La nada Interesante ¡Ey! ¡Helicóptero! Venga Lo que no recoge uno, lo recoge el otro, más o menos Y con esto supongo que es para volver atrás Yo por si acaso lo pruebo Sí ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Venga 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 Te plais Venga Es hey ¿Qué? ¿Qué es eso? Un papel de relleno en su padrítico espectáculo. Claro que sí. Tú eres una diva, tú tienes que ser la protagonista. Si el enemigo es un hombre, el corazón es de la palabra de Ceresa. Pero Cheshire no puede hablar de una palabra. No puedo hablar de una palabra. No me importa si no hay que hablar de una persona. De eso, dijiste que es Iguñes. Iguñes, ¿puedo saber que el otro elemento core de los otros elementos? Claro, pero... El siguiente core es el fondo del lago. ¿El fondo del agua? Ah, eso fue bueno. Me gusta el agua. Me gusta el agua. Es difícil de nadar, pero... No hay problema. Si, solo hay que drenar el agua. solo pues si si Ashael esta ya aburridito no se vaya a dormir torres de reloj estas dos gigantes pues hija en el uno tienes que viajar al espacio tu veras ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? Vale, a ver, lo primero Vamos a aprender técnicas Que aquí hay cosas nuevas Hechizo rápido Absorción Ya no me quedan puntos Vale, y tú Contraataque rápido Cosquillas me Hambre Demonio pétreo Y ya está Y por aquí, déjame ver Aquí Tampoco es para tanto Ahí hay pedrolos Vale, y por aquí nada Porque necesito el fuego Por ahí tiene pena de ser por donde Por el final del juego Y ya está Ah, vale Me marca aquí como que hay más cosas Porque he conseguido puntitos para algo más ¿Verdad? Ah, las cosquillas No es que sea algo bueno Pero, bueno, a ver, no es algo malo No es que sea Lo mejor Y básicamente tampoco es que lo esté usando Ya que Ah, sí, voy a hacer un guardadito Por si acaso ¡Holi, Kari! ¿Qué te va a decir? Eh, por alguna razón que desconozco Me han cambiado el día de descanso Eh, a miércoles y jueves ¿Vale? Esta tarde, en cuanto llegue al trabajo Hablaré con el jefe, a ver ¿Vale? A ver qué cojones Porque, hombre, gracia no me hace ninguna Un pesado Un pesado Vamos, el chico ha hecho mierda Dale Rincón de los vientos ¿Te digo yo cuál es mi rincón de los vientos? ¿Fuego? Capítulo 6 Miedo y frustración Mira, pasa Un beso Un beso Un beso ¿icia...? ¿ nearly tició ¿sus? ¿ところ U applauds ¿eh? ¿sus? ¿s? ¡Dah! ¡Ahí! El vaivén de la planta. Es hipnotizante. ¿Cómo? Cofrecico. Venga. ¡Vamos! ¿Esto? ¿Qué? ¿Un cuchillo? ¿No? ¿Esto? 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 ¿N-Nani? Puede resultar que sí que existe. Venga, la manita. Y el pobrecito. ¡Ok! Una brújica rescatada. Una brújica rescatada. Cereza, cariño mío. Vale, ya sé dónde estoy. Venga. De aquí no pude venir. Bueno, no lo sé. O sea, pasar por esa puerta sé que no podía, pero... recoger la hada esa. Apuntes de biología 6. Vale, aquí son de las arpas. No. 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 Es algo difícil. Si no puedes verlo, seguro que está bien. Ahí. Vale, acá hay un corfe, que no puedo abrir, por aquí no se puede ir, por aquí hay una plantita, por aquí nada, por aquí nada, aquí. Péulo. 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 Es el error. No hay problema. Venir a mi vida. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No lo sé. ¿Qué te pasa? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ok, ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guerrero del Verk! Tomamos los disquitos Cofrecito Ay, me queda uno Venga, que se alineen los planetas Cofrecito 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 ¡Suscríbete al canal! Pero Ignis ya podría habernos avisado, ¿no? Si lo sabe todo del bosque Podría habernos avisado que... Tenéis que subir al lado más alto del árbol Pero... Id con cuidado, hay un guiberno ¿Qué es el guiberno? ¿Qué es eso? 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 Cuenca del gigante Cuenca del gigante ¡Suscríbete al canal! 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 El fragmento que me falta. Ah, antes de que acabara de salir. A ver si es como me necesito. Estas son las catatas del diverno. Vamos a ver, ahora que ya no están las putas cerecicas esas. A ver, esta zona. Puedo romper posas. Puedo romper estos cristales. No me aporten nada, ¿no? No parece que aquí haya nada. Bueno, recuerdo que aquí con esto yendo para allá hay cositas. Pero todavía no puedo. Porque eso es como en el Mario Sunshine, con el Aquak. Que necesitaba echar el chorraco para mover el nenúfar. Pues aquí lo mismo. Hasta que no tenga el poder de agua, no puedo. Y por eso no tendría que lo primero是啊ish capa de la fruta na. Ya que es venido aclar. seguir sin espaldar hasta sí. ¿Vamos? a Ignis. Ah, ranas. Qué majas. Tienen notas musicales en la barriga, ¿no? Es que... puestas. Sí. En fin. Sí, sí, sí. Ha sido una jaula. Pues la jaula del diverno en la que se ha escapado. que se muestran en un lugar muy grande. Es un gran gran caos que se muestran en casa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Asorbe, asorbe Por ahí hay algo A ver A ver si Otro jueguito Un mazo Genial, ya puedo moverme otra vez Gracias, apañada Mora es mazo ¿Dónde me lleva? 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 por ahí estaba el fuego Fatuo por ahí estaba el fuego por ahí estaba el fuego Por eso, en el corazón de Celestia, el miedo se ha creado. Pero, ahora, no se puede volver a volver. ¡Ah! 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 Eh, muy bien. Ahora, hazlo sin caerte al agua. ¡Ah! Puto, es que se veía venir. Qué idiota. ¡Ah! Me da. Me da. No, 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 no. A ver. ¡No! 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 Tengo la barra más larga. A ver, que no veo bien por dónde voy y me acabaré pegando otra hostia. Bueno, hostia. Me acabaré cayendo al agua. Y Cerecita no sabe nadar. Por aquí nada. Por aquí tampoco nada. Bueno, más bien no nada. Ni uno ni el otro. A ver, nada. A ver, nada. Ya tardaba. Han salido otro mímico. Solo era escapar de las bombas. Tampoco era mayor dificultad. He he. ¡Sasuga me! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Todavía nada. Otro cojecito. Odro cojecito. Todavía no todo. Todavía no todo está no todo está en la vida. No, no todo está en la vida. No hay problema. parece que un comunista tirando abajo las presas y los pantanos que hizo Franco si no hay un poder por ahí vale por arriba nada hay que seguir por aquí venga, métete por el bujerito hija teniendo en cuenta que había un puto que hiberno en algún lado y estas jaulas son jodidamente enormes yo creo que bastante bien pero bueno al menos pienso así puedo equivocarme no suele pasar hay una posibilidad como los eclipses solares como el cometa Halley pasa muy poco pero pasa alguna vez esto es No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Por ahí no. Ah. 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Ven! Ya le hemos reto el caparazo... ¡Ahí está! El runtais que se pereceron... ...he desaparecido de que se trata. ¿Cišha? ¿Está tranquilo? No hay maldita... ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? ...tataquei takte uzu uzu shite imasu Hombre, desde luego el chisar no se va a echar atras Anda, míralo Ushari, mushari Oh, it's just... Hmm, una fruta Oh, my God Hmm, aah, aah Oshari Anyway, I'm going to break it up Celessa sabe a lot of prideful Y sira a much more of a monster Yes, you, too No you're almost afraid Vienga Ahora ya sabemos como. Vale, si tengo que churrarle, digo... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira que hijoputa, que está dando vuelta para intentar zurrarle igualmente. Pero lo lleva, claro. Ah, ahí me ha dado, me ha acercado demasiado. Ah, bueno. 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 Ahí. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No tengo que tocar la Switch para nada más! ¡Así que no! ¡No! ¡No!